Un interno del centro penitenciario de Taicha amanecía este jueves sin vida en su propia celda, en el módulo 4 de la prisión, al parecer como resultado de una autolesión provocada con una lata de conservas, tal y como informa en un comunicado la sección sindical del centro Acai. Los hechos se produjeron sobre las 12 de la mañana aproximadamente, cuando el funcionario del servicio del módulo 4 requirió al interno por el interfono. Al no responder este, se personaron inmediatamente en la celda y al abrirlas encontraron al interno tumbado en la cama y rodeado con un charco de sangre, con una tapa de una lata de conserva cerca, con lo que presumiblemente se estima que se había autolesionado.